Obviamente, buenas relaciones se caracterizan también por la libertad. No debe haber presión, manipulación, coerción, ¿no? Y intencionalidad. Relaciones pueden traer mucho bien y pueden traer mucho mal a nuestra vida. Es posible que la mayoría acá ha vivido, experimentado relaciones tóxicas. Relaciones tóxicas nos quitan vida, nos quitan energía, nos quitan las ganas de levantarnos, de salir adelante. No tenemos que cuidar nuestras relaciones e invertir intencionalmente en buenas relaciones. Relaciones donde nos animan. Relaciones donde podemos crecer. Relaciones donde nos aplauden si tenemos éxito. Muy bien, ahora sí, el proyecto de vida. ¿Hay un reloj por aquí? ¿Yo no tengo reloj? ¿11 y 40 ya? Gracias. ok, les voy a dar las pautas vamos a hacer algunos de los ejercicios ustedes tienen el material no vamos a poder terminar hoy día pero ustedes van a recibir todas las herramientas para hacerlo si desean hacerlo un proyecto de vida es algo que crece es algo que tengo que descubrir, desarrollar los insumos que ustedes reciben hoy en día las herramientas, las ideas trátenlos como lo haría una vaca una vaca lechera ¿ya? ¿qué hace la vaca? la leche, pero después ¿de qué? sí, hay que ordeñarla, pero no, no, primero la vaca come, ¿no? come, come, después se echa ¿y qué hace ahí? echada mastica está rumiando ¿no? tiene varios estómagos esta vaca y va a un estómago, lo vuelve a sacar y lo vuelve a masticar y etcétera, etcétera es bastante difícil convertir el pasto en leche nosotros no podemos hacer esto no nos funciona la vaca sí lo hace, pero toma tiempo lo que recibimos para convertirlo sea en leche o en carne para apropiarnos de ello necesitamos masticarlo necesitamos rumiarlo si ustedes salen de acá y el papelito se va a un cajón lo usan después para tomar notas es probable que después de no mucho tiempo ya se olvidaron de esto requiere tiempo repensarlo reflexionarlo rumiarlo pero eso sí es el trabajo de ustedes ¿no? entonces lo que ustedes encuentran las estos pequeños estas pequeñas perlitas los pensamientos que dicen eso sí es para mí guárdenlo atesórenlo y trabájenlo ¿ya? ok, vamos a hacer el primer ejercicio cuando hablamos de proyecto de desarrollo proyecto de vida el primer ejercicio es desenterrar sueños sueños y ahí entra la diferencia entre sueños y fantasías que es bien importante para que ustedes no persigan lo equivocado vamos a ver la siguiente estos son fantasías a ver, voy a explicar ¿no? ok puedo soñar con sacarme la lotería si me saco la lotería todos mis problemas se acaban ¿no? en realidad estoy fantasiando pero no importa otra fantasía bueno el príncipe azul ¿no? o algo por el estilo la pareja la pareja que me ama como nadie más me ama que me va a cuidar que se va a hacer cargo de mí etcétera etcétera si es millonario mejor ¿no? si es el otro bueno a veces quisiéramos alguien también como nuestro amigo Hulk sobre todo si estamos enojadas ¿no? me gustaría cuando viene un ladrón me gustaría tener a Hulk a mi lado para pero eso son fantasías vamos a ver sueños ¿qué pueden ser sueños? sueños tienen por lo menos dos características por lo menos para diferenciar ahorita no es lo que sueño en la noche cuando estoy dormida ¿ya? me refiero a algo que está en mi corazón y tiene que tener una relación con mi vida debe tener una relación ya debe haber una semilla de eso acá y el segundo punto y eso es lo que mayormente no nos gusta un sueño requiere trabajo para vivirlo la fantasía si ustedes quieren separar una fantasía de un sueño la fantasía llega sin esfuerzo propio el sueño requiere esfuerzo el sueño requiere levantarse y poner manos a la obra y eso puede significar sacar un título arriba no se ve tan bien es como un diploma ¿no? puede ser un sueño de un emprendimiento puede ser otro sueño pero es algo que requiere mi trabajo pero si ustedes van a trabajar su proyecto de vida necesitan no usar fantasías como base de ello sino algún sueño algo que es posible dentro de todo no fácil no necesariamente fácil pero algo que ustedes pueden lograr por su cuenta con apoyo de otros sí pero básicamente por su cuenta vamos a ver ahora los ejercicios y como el tiempo está avanzado ustedes tienen una variedad de ejercicios ahí uno el primero anota cinco cosas que querías hacer siendo niña a veces con el pasar del tiempo nos olvidamos de los sueños a veces por los sucesos de la vida se entierran los sueños los niños muchas veces todavía están conectados con estos sueños ¿no? hasta que lleguen los matasueños pero hay que mantener vivos vivos los sueños traten de recordar algunas cosas que ustedes soñaron siendo niñas o niños ¿qué es lo que se imaginaron? ¿cómo se imaginaron su vida? ¿a qué querían dedicar su vida? muchas veces también hay sueños ahí para cambiar el mundo luchar contra la injusticia evitar las guerras los niños son idealistas todavía creen que es posible construir un mundo mejor y es bueno nosotros los adultos a veces nos hemos vuelto muy cínicos ¿no? entonces tenemos que empezar a recuperar los sueños entonces vamos a tener este ejercicio ¿ya? anoten hay espacio para cinco lo que les venga a la mano traten de regresar lo más que puedan ¿ya? ¿qué estaba pensando? ¿cómo me imaginaba mi vida? de adulta ¿qué quería hacer? ¿qué quería lograr? y pónganlo ahí y una vez que lo han puesto conversen con su vecina o su vecino y comparten dos o tres puntos de lo que han escrito ¿sí? una pregunta acerca de este ejercicio ¿no? está claro ¿no? entonces ahorita regresen a su niñez es el primer viaje en el tiempo que vamos a hacer hoy ¿no? y ¿qué sueños tenían cuando eran más chiquitas que ahora? sí 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 ok vamos a tener unos minutos ya anótenlo y compartan después con alguien que está a su lado despierten el niño la niña que está dentro Gracias. 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 ¿Cómo les va? ¿Bien? ¿Alguien tenía un sueño que se ha cumplido? ¿Alguien está viviendo su sueño que tenía de niña? Ah, sí. Eso es bueno. Muy bueno. Astronauta. En este momento, ¿quién sabe? Sí. 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 Sueño de ser profesora se concretó, ¿sí? Muy bien. ¿Ya tuvieron tiempo para compartir un poquito? Sí. Sí. Vamos al siguiente ejercicio. ¿Ya? Cualquier cosa que falte, ya lo vamos a... Ustedes lo van a trabajar en casa, ¿no? Exacto. Yo venía que quería ser enfermera, pero si bien es cierto, no lo quería ser enfermera, pero pude ser técnica en enfermería. ¿Ok? El sueño era ser enfermera y llegó a ser técnica en enfermería. Yo también soy enfermera. Sí. Sí. Muy bien. El siguiente ejercicio es más complicado. Isnifium j —¡Ya! Organizaciones jajaja Vamos a hacer un viaje... otro viaje en el tiempo, pero... con... bajo condiciones más difíciles. jajajaja Ahora sí... átense... hay alguien acá... voy a preguntar, ¿alguien que ya tiene ochenta o más años? No, todavía. Qué bueno. jajaja Bueno, bueno para el ejercicio, ¿no? Tienen que imaginarse ahorita a los 80 años. Hasta llegar ahí, obviamente hay diferentes años que nos separan de esto, ¿no? Pero, ¿qué hicieron ustedes hasta llegar ahí? Imagínense un poco, ¿no? Viendo los años, tal vez décadas, ¿no? ¿Qué hiciste después de cumplir tu edad actual? ¿Qué disfrutaste? ¿Qué cambiaste? ¿Qué emprendiste? Entonces, ustedes se adelantan hasta los 80 años imaginándose todo lo que hacen en el camino. Y después se escriben una carta desde el futuro hacia hoy. ¿No? Entonces, primero viajan en el tiempo, ya imaginándose todo lo que van a hacer, todo lo que van a lograr, todo lo que van a cambiar, porque posiblemente hay cosas que estamos viviendo hoy que no queremos vivir hasta los 80 años. Todo lo que vamos a disfrutar. Y desde los 80 años, ya su yo futuro va a escribir una carta. Mi querida Juanita, mi querida Elcita, mi querida Lisette, etc. Mira, estos son mis consejos. Deja de preocuparte por eso y aquello. Ya no pierdas tiempo, ta, 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 que se yo. ¿No? Entonces, ¿cuáles son los consejos de su futuro yo, que ya está donde ustedes algún momento quieren llegar, para hoy en día? Por ejemplo, si quieren tener un yo futuro con buena salud, ¿qué les diría este yo futuro hoy? Hace ejercicios, deja de consumir gaseosa. Ese, ese, ese. ¿Qué hice yo? ¿No? ¿Ya creen que pueden hacer este ejercicio? Ok, ya vamos a tomarnos unos minutos. Encaminense. No, es casi como si es astronauta, ¿no? Viajen ustedes hacia el año, el que sea, ¿no? Varía también. Y de ahí miren atrás. Y digan, para tener unos buenos 80 años, ¿qué hace falta hoy? ¿Qué te recomiendo hacer o dejar de hacer? ¿Qué necesitas disfrutar? Etcétera, etcétera. ¿Ya? Unos minutos. ¡No, no, no! ¡Oh, no! Oiga, oiga! ¿Cómo hemos tenido 2050? ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo un mundo más? ¿O sea, no? Sí, tengo más. Sí, es que llegamos a tener. ¿Cómo se hizo? ¿Cómo se hizo? ¿Conocí a Nancy a través de Kappa? ¿Conocí a Nanti a través de Kappa? de la nación de la nación y ella está para mirar el caso hace 30 años no, eso no pero por los días nos contiene y los castillos de 30 38 y donde se conoce en tambor que ella es mi lucha ah, es mi lucha a ti? chefe en el museo compañeras de trabajo de todos la lucha es la lucha con la mujer sacamos de aquí entonces voy a dar como hay varias páginas voy a explicar no y concluir está bien bien claro es un taller es un taller chefe no se si han preparado porque la idea era preparar otros donde dejen sus datos y respondan tres preguntas gracias muy bien ahora este ejercicio yo les recomiendo consiganse consiganse un cuaderno o algo pongan ahí proyecto de vida mi proyecto de vida ponganle flores o lo que les guste adornen lo que sea personal expresión de ustedes como un diario y sigan con estos ejercicios y con los pensamientos les voy a explicar los siguientes ejercicios por falta de tiempo porque si no terminaríamos mañana en la noche y tengo entendido que tenemos que salir de acá antes entonces les voy vamos a pasar por los ejercicios que vienen teníamos el viaje en el tiempo después vienen preguntas las que inspiran o pensamos más en los límites que en el sueño me gustaría pero no hay pues ¿no? si el tiempo no importaría no importa si me toma treinta, cuarenta, cincuenta, cien años no importa si el tiempo no importaría y si el dinero tampoco importaría ¿qué harían? ahora tratan de pensar en algo yo sé que hay algunas ideas que siempre vienen escaparme de esto no sé si el Caribe o Europa o algún lugar diferente ¿no? sin estos conflictos sin los problemas sin... pero piensen en algo que cambia el mundo si tiempo y dinero no importaría y ustedes podrían cambiar el mundo ¿qué harían? ¿no? traten de de tener en mente esta la idea o esta relación con con la comunidad responsabilidad social vamos a llamarlo así ¿ya? dentro de sus sueños otra pregunta otra pregunta si supieras que no podrías fracasar a veces no hacemos las cosas por temor a veces hemos tenido malas experiencias o a veces hemos mirado a otros que han tenido malas experiencias y solo mirarlos a ellos ya es suficiente para... mejor no intentarlo ¿qué haríamos si no podríamos fracasar? piensenlo pónganlo después vienen otro tipo de ejercicios deseos ya hay una lista que ustedes tienen ahí en su material anota deseos personales y ahí primera advertencia y dar el taller en creo que hasta ahora tres diferentes ocasiones durante un espacio de siete o ocho semanas con grupos mixtos hombres y mujeres siempre había mujeres nunca hombres siempre había mujeres que pusieron en los deseos personales deseos para el esposo deseos para los hijos hasta deseos para los papás o los sobrinos o las sobrinas y no había deseos personales y no lo lograron algunas no lograron poner deseos personales estaban tan acostumbradas a vivir para otros que estaban desconectados conectados de su corazón entonces deseos personales son deseos personales no es acerca del helado que le gusta a mi hija es acerca del helado que me gusta a mí no es acerca de los planes que tiene la pareja es acerca de los planes que tengo yo entonces las que tienen dificultad con ser egoístas en este ejercicio sean egoístas no piensen en otros anoten sus propios deseos traten de encontrarlos ya y que podría ser ideas que te hacen sentir un hormigueo en el estómago cosas que nos apasionan que te llama con tanto poder que estás dispuesto a enfrentar dificultades que cosa ustedes quieran haber experimentado o haber hecho y no quisieran morir sin haberlo hecho hay personas que hacen una lista bueno hay alguien lo empezó cuando recibió la noticia de tener una enfermedad terminal y empezó a hacer una lista de las cosas que quería hacer antes de morir no y hay otros que a raíz de eso empezaron a hacer la lista sin tener fecha de muerte que es lo mejor que habría en su lista que ustedes quisieran vivir experimentar tener antes de morir piensen en cosas así cuáles son los deseos que están que hacen